Estamos con Luis Enrique Cam, él es cineasta, investigador histórico, podcaster, gestor cultural y conferencista, odontólogo de estudios universitarios y docente también. Tiene una maestría en la Universidad de Londres, estudios técnicos y audiovisuales en Madrid. Ha realizado ocho documentales de personajes históricos, todos ellos muy entretenidos, los he visto. Y en el 2013 recibió el premio Juan Landazuri Ricketts por el documental Héroe Olímpico, era el de Edwin Vázquez, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y en el 2017 ganó el concurso de financiamiento para la producción de documentales Zipcar TV. Ha recibido diversas condecoraciones y reconocimientos y actualmente dirige el podcast dicho en el Perú, que es bien ilustrativo y educativo. Y el problema cultural resistimos con esperanza, por eso lo hemos invitado especialísimamente. Permíteme decir un par de cosas más. Poco se ha hecho sobre la memoria histórica verdadera de la resistencia del Perú en general y concretamente de los ciudadanos en los años de la violencia terrorista en el Perú. Y este es el vacío que quiere llenar el proyecto Resistimos con Esperanza, ¿no es cierto, Lucho? Bueno, te doy la bienvenida, te agradezco la aceptación de la invitación. Cuéntanos un poquito qué cosa es el proyecto Resistimos con Esperanza. Bueno, ante todo buenas noches Rafael, Pepe, buenas noches. Resistimos con Esperanza es un proyecto cultural que busca dar a conocer historias de esperanza durante la época del terrorismo. Recordemos que lo que quería la insignia terrorista era doblegar a la población, a sus instituciones, para que o se vayan del país o le entreguen el país a su ideología tiránica. Sin embargo, en esa época del terror, lo que hemos, yo he podido ver muchas historias de resistencia pacífica, de esperanza. En esa época del terror, muchas personas emprendían un negocio, pues celebraban sus cumpleaños, formaban una familia, actos que... A pesar de... A pesar de ese tiempo de terror. Actos que nos dan a entender que tenían una esperanza de un futuro mejor, de que hubiera una luz al final del túnel, a pesar de la desesperanza que podía haber, ¿no? Y que no se conocen públicamente. Y que no se ha dado a conocer. Entonces, el proyecto busca cuatro objetivos. Preservar la memoria histórica, de que no se terquiverse la verdad de los hechos que ocurrieron en nuestro país. Promover el diálogo intergeneracional, que los abuelos hablen con sus nietos, que los padres hablen con sus hijos de lo que pasó. Que les cuenten lo que fue. Lo que fue. Ser un repositorio de material, no solo audiovisual, también sonoro, escrito, para que personas que quieran saber sobre lo que pasó en esa época puedan ir a esta página web que estamos ya difundiendo. Y también en, o sea, también en proyectos audiovisuales que van a elaborar. Estamos ya haciendo cortometrajes en diversas plataformas, también en versiones breves para las redes sociales. Y por último, que sirva de ejemplo estas historias para que el público, las generaciones actuales y las futuras vean que el Perú tuvo un problema grave, una crisis grave, una de las más graves de su época republicana. Y que las supo superar, justamente con esas historias de resiliencia, de esperanza. Y que sirvan de experiencia, de ejemplo tal vez, para las crisis actuales y futuras que podamos tener en el Perú. Yo recuerdo, bueno, varios documentales tuyos. Uno de Santa Rosa de Lima, que no fue el primero, fue creo el segundo, ¿no? Sí. El primero, ¿cómo se llamaba? El primero ha sido de Madeleine Troll, el segundo de Edwin Vázquez, Euroolímpico. Edwin Vázquez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también había uno de, ¿cómo se llaman los que se...? Ah, sí, hemos hecho uno que se llama Con el alma en vilo, dedicado a los miembros de la UDEX durante la época de... O sea, los que desactivaban... Explosivos, coches bombas, minas interpersonales, en esa época, ¿no? Y que también sufrieron físicamente y moralmente muchísimo, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Las heridas no solo son físicas, sino también en el alma, ¿no? Y todas las personas que hemos vivido esa época, de alguna forma yo considero que somos víctimas del terrorismo. Algunas personas perdieron algún familiar, otras tuvieron alguna secuela física, pero todos tuvimos esa experiencia de vivir, pues, en miedos, zozobra, terrores, no saber qué iba a pasar si salías de tu casa, ¿no? Y esas son las historias que se están contando en estos cortometrajes, pero con un tono de esperanza, con un tono de... Positivo. Positivo, de que, bien, un ejemplo, ¿no? Aquí se me viene a la mente la historia del señor Rigoberto Camargo, que a los 33 años iba en un bus, viajando con su familia, en un micro, está ahí un coche bomba, pierde la vista completamente, pierde a su hermano, y cómo él, a pesar de ese momento tan dramático, se rehabilita, aprende braille, compite en carreras de atletismo para personas ciegas, se casa, tiene una hija, forma una familia, sigue trabajando. Trabaja en la Biblioteca Nacional. Una historia, por ejemplo, realmente admirable en este momento, pues, tan difícil que hemos vivido, ¿no? Y habrán cientas, eso es lo que ustedes quieren hacer, recuperar, o sea, dar los ejemplos de gente que, a pesar de lo que sufrió, supo salir adelante y pudo salir adelante. Así es, que yo lo considero una resistencia pacífica del pueblo peruano, que, si bien hubo una derrota militar a las organizaciones terroristas, no se hubiese dado sin esta resistencia de la población también. Evidentemente. ¿Qué cosa? Entonces, producción, ¿tienen ahí, por favor, la página web de resistimos.pe para que la gente pueda...? ¿La tienen? Confírmenme, por favor. Sí, la página es... Ahí está, ahí está. Resistimos.pe. Y también esos dos links, ¿no es cierto?, que son versiones abreviadas de unos cortometrajes que ustedes tienen. Sí. Toma en la pantalla, por favor, nuevamente, la página web y eso, para que la gente le tome fotografía y pueda buscarlos en internet. Sí, sí, la página web tienen ahí los cortometrajes, duran aproximadamente 10 minutos, pero también tenemos esa versión breve para redes sociales, por ejemplo, TikTok, donde ya han superado los 400.000 reproducciones, o sea, nos está yendo bien. La gente le gusta y los entiende. La gente joven, especialmente, está conociendo esta historia que pasó del Perú, comenta mucho y lo difunde, lo replica, o sea, que está muy bueno. Luis, muchas gracias. Tenemos que irnos, pero quiero insistir en dos cosas. Uno, la gente joven en el Perú no sabe lo que fue el terrorismo y no sabe, efectivamente, no conoce la verdadera historia, porque se la han contado falsamente en el colegio, en las universidades, empezando por la famosa y llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo espero, ojalá, que el Ministerio de Cultura se anime a aportar algún dinero para este tipo de iniciativas, en lugar de aportar dinero para financiar solamente obras de comunistas o para exaltar a comunistas, como lo hemos visto en muchos casos, Pepe. Y, finalmente, bueno, no solamente el Ministerio de Cultura, sino también la empresa privada, que se mojen un poquito para que la gente, todo el mundo, especialmente la gente joven, conozca no solo la historia lamentable generada por Sendero Luminoso, que conozca la verdad de los hechos y no de los que les han vendido y que, finalmente, tenga la esperanza que ustedes quieren seguir vendiendo. Lucho, muchas gracias y felicitaciones. Nos vamos a una pausa.